Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Cansados? ¿No? Este... Pregunta, ¿quiénes son los que andaban armando todo el relajo anoche porque no dejaron dormir? Ah, ya levantaron la mano. ¿Eras tú también? No, no es cierto. No, está bien, ¿qué onda? ¿Cómo se lo están pasando aquí en Campus Party? ¿Bien o no? Sí. ¿Están buenas las actividades? ¿Ya se metieron algunos retos o todavía no? Hay muy buenos retos, chavos. Hay que aprovechar. Creo yo que vale la pena el que alguien se pueda ganar el premio del millón de pesos, ¿no? ¿Ya checaron ese reto? Eso está bueno, ¿eh? Y es una muy buena causa porque, a final de cuentas, impacta a uno de los factores que realmente son muy necesarios erradicar en este país, que es la pobreza. Entonces, si tienen la oportunidad, métanse a los retos. Y bueno, antes que otra cosa, me presento. Yo soy Aaron Luna Benítez y les voy a presentar la conferencia La realidad virtual al alcance de tus manos. Bienvenidos a la Matrix. Pregunta. ¿Han visto la película de Matrix? ¿Sí? Bueno, ¿por qué se los pregunto? Porque ahorita nos vamos a dar más o menos una ideología de cómo ha pasado la realidad virtual desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente no hemos puesto atención a lo que tenemos en nuestro entorno. Y es precisamente algo que en la película Matrix podemos ver. que es una realidad que está existente, más sin embargo, no hemos puesto atención a lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un ingeniero de TI. Interesante por el nombrecito, pero bueno, a final de cuentas, ingeniero de TI. Soy coordinador, el coordinador del proyecto de OpenSUSE Linux, aquí en México. ¿Conocen Linux? ¿Han oído hablar de Linux? ¿Han oído hablar de OpenSUSE? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo que no? Levante la mano. Ok. Ahorita no te me vayas terminando la plática porque vamos a tener una charla muy interesante contigo para que conozcas OpenSUSE, ¿va? Muy bien. ¿Qué más? Soy el coordinador del Centro de Desarrollo de Innovación Tecnológica de Software Libre que se encuentra en el Estado de México. Y además, también tengo el honor, fíjense la parte interesante, y a lo mejor por eso me gusta venir a este tipo de eventos, porque me siento compenetrado con todos ustedes, porque también soy docente, soy profesor investigador en una universidad, en el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. Son aproximadamente casi 200 universidades a nivel nacional. Y bueno, obviamente esta es la institución en donde yo estoy laburando, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, y esta se encuentra localizada en el Estado de México, muy, muy cerquita de lo que es la Ciudad de México, antes conocida como... ¿Cómo? Distrito Federal. ¿El lugar en donde están todos los...? ¿El lugar en donde se encuentran todos los...? ¿Chilangos? Porque díganlo sin miedo. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde? ¿Del Estado de México? ¿De qué municipio vienen? Deneza, muy bien. Bueno, seamos honestos, ustedes también son considerados ya chilangos, patrimonio de la humanidad, ¿sí o no? Así es. ¿De dónde nos visitan? ¿De acá al lado? ¿De dónde vienen? Sí, ustedes de acá. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿Él es de Guadalajara y tú? Ah, ¿y aquí se conocieron? No, digo, no se pregunto. Está bien, o sea, digo, porque al final de cuentas estás interactuando con más gente, no lo digo por otro sentido. Qué bueno, bienvenidos muchachos. ¿De aquel lado? ¿De dónde más nos visitan? Acá atrás. ¿De dónde? De Veracruz. ¿De qué parte de Veracruz? ¿Del bello puerto de Veracruz? ¿Ah? Ah, muy bien. Muy bonito el lugar también. ¿Y de este lado? ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? De Vallarta. Ah, mira, qué interesante. Bueno, pues aquí sus compañeros nos acaban de invitar. En cuanto termine el evento, todos nos vamos para Vallarta, ¿verdad? Gracias por la invitación, muchachos. Muy amables. Ok. El contenido va a ser el siguiente, aunque no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a tratar la siguiente manera de poder llevarlo a cabo. Ok. Una pequeña introducción de qué es lo que ha sido la realidad virtual o desde dónde viene la realidad virtual. Se los comentaba hace un momento. Hemos estado viviendo con una ideología de que la realidad virtual es apenas un tema de hace como unos dos o tres años. ¿Quién ha trabajado con realidad virtual? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, caray. Ok. Interesante. Y ahorita vamos a ver desde dónde vienen los inicios de la realidad virtual. Desde cuándo el ser humano ha trabajado con la realidad virtual. Vamos a ver precisamente cuáles son los temas interesantes o más bien los temas que nos abarca la realidad virtual. Y otro tema que también se llama la realidad aumentada. ¿Han oído hablar de ese tema de realidad aumentada? No. Por acá dicen que sí. ¿Allá atrás? Sí. De este lado también. ¿Por acá? Sí. Muy bien, gracias. Ok. Y de igual forma cómo se entrepone la realidad virtual así es y la realidad aumentada con el tema de Matrix que es una parte interesante que prácticamente tenemos que aterrizar. Y por último ¿Cuáles son los equipos que se necesitan para poder tener o vivir la experiencia de una realidad virtual a una realidad aumentada? Y eso va en función de economía. y ahí vamos a tocar un poquito ese tema. ¿Cómo ven que desde 1844 se crearon las primeras gafas de realidad virtual? ¿Cómo funcionaban estas gafas? O mejor conocidas como estereoscopio. Algo muy similar o más bien esta es la base de lo que hoy conocemos como realidad virtual a través de estas gafas o de estos lentes. Se tomaban dos imágenes iguales con una pequeña diferencia entre cada una de ellas se colocaban en los lentes y esa era la diferencia que se marcaba. Ese es el inicio o la base que tenemos a la actualidad con lo que son las gafas de realidad virtual. Esto desde 1844. Después en 1891 se crea algo que se llama el anaglifo y ¿qué carajos es el anaglifo? Tomaron una ideología de empezar a mover colores dentro de cada uno de los lentes que se estaban trabajando. Del lado derecho lo que hicieron fue quitar el color rojo y del lado izquierdo quitaron el color verde y el azul. Esto genera un elemento envolvente que empieza a engañar a nuestros sentidos. Ojo, número uno, lo más importante que deben de entender es que lo que está haciendo la realidad virtual y la realidad aumentada es engañar a los sentidos. Una vez que engañan a los sentidos el pederero procesa lo que está recibiendo lo que está percibiendo de los sentidos y en ese momento es cuando decimos que estamos entrando a un mundo de realidad virtual o a un mundo de realidad aumentada. Después hasta el año de 1965 a alguien se le ocurrió ver por qué era una realidad virtual generan ese concepto y lo entiende como una ventana en donde estamos entrando a un mundo que está fuera de la realidad. Ese fue el primer concepto que se genera en 1965. Después en 1970 y en toda esa parte se van generando los primeros simuladores de vuelo creados por quién? Por el gobierno británico. De ahí ellos empezaron a tomar esa ideología de cómo trabajar algo virtual desde el punto de vista que pudieran estar entrenando a sus pilotos. Después en el 81 el gobierno americano retoma esta ideología y estas cabinas virtuales son hasta la fecha una de las mejores maneras que se pueden ir entrenando a los futuros pilotos y esto se retoma también con las aerolíneas comerciales. ¿Alguien de aquí tiene algún familiar o ha estado dentro de lo que es una cabina virtual una cabina de vuelo? ¿Alguien ha tenido esa fortuna? A mí me pasó hace aproximadamente unos dos meses en la Ciudad de México hubo una exposición tuve la oportunidad de subirme en una de estas cabinas muchachos en verdad que la inmersión te la dejan tan real que llega un punto en el que te bajas y obviamente por no ser experto dentro de la materia en tripular más bien en pilotear una aeronave pues obviamente se te bajan las piernas bajas con las piernas temblando se los juro porque te metes en una ideología que te sale de toda proporción y es precisamente lo que se busca de lo que es la realidad virtual junto con la realidad aumentada junto con todo esto se necesita forzosamente cada vez que se va evolucionando ir metiendo más elementos que te van a permitir integrar todo lo que es el conjunto de la realidad virtual y a qué me refiero en el año de 1993 la empresa Silicon Graphics tomó por primera vez lo que se le conoció como un motor de realidad virtual ellos son los pioneros desde el punto de vista de tecnología incrustada en un equipo de cómputo aunque a la fecha tenemos por ejemplo a la empresa de NVIDIA me imagino que muchos conocen esa empresa NVIDIA es una de las mejores empresas desde el punto de vista de desarrollo en tarjetas de video y sobre todo las que van impactando a este tipo de tecnología alguien de aquí es gamer le laten los videojuegos o algo por el estilo levanten la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok la mitad de los que estamos aquí más fácil la mitad y eso es bueno ¿por qué? porque a final de cuentas te permite ver hasta dónde está llegando la tecnología cómo va evolucionando y cómo la puedes utilizar y eso es bueno después en el año del 95 por primera vez surge lo que sería el lenguaje modelado de realidad virtual ahí es donde se hace el parteaguas para lo que hasta la fecha conocemos ¿alguien ha trabajado con Unity? levante la mano muy bien tenemos gente que ya ha trabajado con un lenguaje de modelado de realidad virtual y prácticamente estos vienen siendo las raíces de lo que ustedes están trabajando de lo que ustedes han estado haciendo desde aquí es a donde partimos en el año de 1999 con esta ideología que surge en el año del 95 es decir de lo que es el lenguaje de modelado de realidad virtual surge una película que prácticamente en nuestras fechas es una de las mejores formas de expresión de la realidad virtual y en algunos casos si me permiten en el término de la misma realidad aumentada y vamos a ver más delante el por qué hablar de realidad aumentada muy diferente a lo que es la realidad virtual porque no es lo mismo hablar de realidad virtual que realidad aumentada ¿es cierto? es correcto son dos escenarios diferentes uno sale del otro la realidad aumentada surge de la realidad virtual de ahí es de donde vamos a partir después en el año del 2004 la empresa Google que todos conocemos compra algo que se llama HeartView la vista de la tierra ¿y qué fue lo que hizo con el HeartView? lo convirtió en lo que hoy conocemos todos conocido como Google Heart ¿alguien ha utilizado Google Heart? alguna vez en su vida levanten su mano por favor ¿nunca has utilizado el Google Heart? júralo ¿nunca? o sea nunca ha sido así como que a ver pues estamos en Campus Party vamos a estamos ya medio estresados vamos a buscar el bar más cercano a la Expo Guadalajara ¿nunca? ¿quién sí ha utilizado el Google Heart para ir al bar todos? muy bien muchachos muy bien pero lo han utilizado en la parte interesante o sea estamos utilizando como tal la tecnología y después en el 2005 se crea o se genera algo conocido como el Nintendo Wii ¿conocen el Nintendo Wii? ¿o han oído hablar del Nintendo Wii? ojo el Nintendo Wii tiene una serie de elementos que por ser una consola de videojuegos te permite interactuar de manera que aquellos movimientos que tú generes directamente a través de los controles y del sensor sean detallados y obviamente sobrepuestos sobre lo que es el videojuego de ese momento todo esto que les acabo de explicar viene prácticamente a la ideología de lo que hemos llegado a la fecha que es prácticamente una realidad virtual traída desde prácticamente hace más de un siglo ok por eso les comentaba hace rato desde donde viene la realidad virtual desde donde vienen sus inicios muchachos esto no tiene ni dos ni tres ni cuatro ni cinco años esto viene de décadas atrás pero yo creo que es bueno saberlo para que sepamos desde donde vienen nuestras raíces en el uso de la tecnología ok realidad virtual vamos a ver víctima o voluntario víctima o voluntario voluntario gracias que es la realidad virtual ok es un escenario virtual en donde vas a conjugar todos tus sentidos para poder llegar a un punto en específico ok no está mal muy bien alguien más que me quiera decir una definición que entiendan de realidad virtual acá de este lado el amigo de Nesa de donde si cual es ah si que es un escenario con objetos pues de apariencia generado por algo medio informático y que entiendes por medio informático una computadora muy bien que viene que viene enterado o sea viene bien muy bien están en todo ok esto es lo que nosotros podemos entender de lo que es una realidad virtual en nuestros días es decir que estamos utilizando un elemento o un dispositivo que es muy común para poder trabajar la realidad virtual y son aquellas gafas que me permiten tener esta sensación las ya famosas gafas de realidad virtual las más conocidas en el mercado son el Oculus Rift han oído hablar de Oculus Rift y aparte hay otras que también son conocidas y de hecho son las que acaban de salir apenas y que según esto son las más prometedoras que son las HTC Vive si han oído hablar de esta son de las nuevas y son de las que se supone se espera todavía más que el Oculus Rift pero bueno lo interesante del asunto es que también en el mercado tenemos algunas de bajo costo dentro de lo que ha sido mi experiencia en algunos eventos a nivel nacional tuve la oportunidad de llevar unas gafas de este tipo y estuvieron estuvieron probándolas en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec en el estado de Oaxaca y lo interesante es de que los alumnos que estuvieron allá con esta parte de tecnología al momento de empezar a experimentar y haga un proceso en el que de repente empiezas a perder tu realidad y me refiero a tu realidad física llegó un momento en el que esta chava literalmente empezó a perder su realidad física y uno de sus compañeros la tuvo que agarrar porque la chava se empezó a descontrolar siendo la primera vez que utilizaba como tal unas gafas de este tipo vamos a intentar ver un pequeño video para que se den una idea de cuál es la reacción para la gente que no ha utilizado las gafas vamos a ver ok ahorita ahorita nos ponen el video para que puedan ver ok ok parece que tenemos un problema con uno de los controladores este bueno ok no importa no importa no importa seguimos no tenemos ningún problema por eso qué es lo que acaba de pasar pregunta cuando tenemos una serie de incontingencias como esta qué es lo que no quiere dar a entender rápido quién me dice y le doy un regalo ahorita cuando tenemos una situación de este tipo qué es lo que no quiere dar a entender ahorita con ese mensaje que nos salió sí rápido eh no es correcto es correcto la respuesta que me acabas de dar es muy buena el equipo de cómputo como tal sí no estaba trabajando con todo lo necesario para poder este sacar el video aunque la respuesta más correcta hubiese sido de que estamos en un evento que está completa y totalmente en vivo no estamos grabados estamos en vivo y todo esto ocurre cuando efectivamente generamos una serie de acciones que te pueden conllevar a que salga o surja lo inesperado ¿sí o no? ¿cómo te llamas? Moisés ¿se ganó su regalo ¿sí o no? ¿sí? un aplauso para Moisés digo le echó las ganas gracias tomo Moisés muy amable ¿se lo dan por favor? gracias ok inicialmente inicialmente toda esta parte de lo que es la realidad virtual surge a raíz de poder estar sacando ese gamer que llevas dentro de ti ya por aquí hace rato lo comentaban a varios le darte la onda del gamer pero ¿qué creen? que la realidad virtual ya llegó más allá de estar jugando nada más con la onda del gamer ha llegado a escenarios que prácticamente son imprescindibles para poder subsistir dentro de un ecosistema llamado planeta tierra ¿ya qué me refiero? la realidad virtual ahorita en estos días es imprescindible para poder estar entendiendo cómo funciona el organismo el organismo cómo funciona el cuerpo humano la medicina ahorita ha tenido unos avances muy fuertes y a la fecha hay muchos programas de realidad virtual que te conllevan a poder estar trabajando con una ideología que le permite al doctor o al médico el poder entender cómo está estructurado de mejor manera nuestro cuerpo humano y cómo podemos ir atacando cada una de las necesidades antes de poder estar frente a un quirófano eso es una parte muy importante la otra ¿han oído hablar de que el gobierno mexicano ya empezó a trabajar con la realidad virtual? y no me refiero a ver si no nos metemos en problemas y no me refiero a que ok olviden no es cierto y no me refiero a que no lleguen o no se presenten cuando los necesiten que digamos que si fueron pero no fueron virtualmente estuvieron en alma pero no en cuerpo ¿no? o sea verdad que o sea no me refiero a eso me refiero a que ya hay programas a través de la realidad virtual los cuales están proporcionados para poder generar el entrenamiento que necesitan los soldados esto le permite al instructor el poder entender cuáles son las deficiencias que llega a tener un futuro soldado y sobre todo les ha estado bajando los costos número uno en municiones y aparte también les ha logrado empezar a reducir las incidencias de accidentes es decir que se le olvidó ponerle el seguro al rifle de asalto y sin querer al compañero militar que iba adelante que le caía bien gordo se le salió el tiro ojo no es porque pues haya querido darle el plomazo pero simple y sencillamente pues se le salió entonces también han reducido ese tipo de incidencias gracias a lo que es la tecnología de la realidad virtual y de ahí en fuera también lo tenemos en la arqueología también lo tenemos como ya lo había comentado como simuladores de vuelo como lo podemos ver en la arqueología cuando tengan una oportunidad han visitado han visitado algún museo en la ciudad de México alguna vez la gente que no es de la ciudad de México o de los otros chilangos que son de Nesa por ejemplo han tenido la oportunidad los demás los que no son de Ciudad de México han tenido la oportunidad de ir a algún museo a la ciudad de México cuando van de no sé de visita ya hay como tal visitas guiadas desde el punto de vista virtual es una parte muy interesante porque el museo de antropología e historia ya lo tiene el museo del templo mayor ya también lo está trabajando cuando tengan la oportunidad pueden hacer recorridos virtuales muchachos son muy buenos y la verdad es que son de calidad bueno ah es lo del video perdón pero bueno ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? ¿mandé? entonces ¿cuál es la idea de la realidad virtual? la idea de la realidad virtual es romper la realidad con la irrealidad esa es la parte de la realidad virtual aquí yo les pregunto a ver muchachos ¿de qué universidad vienes? ¿de la UDG? ok eres de los locales eres de los de casa yo te pregunto la realidad dice que tú debes de aprobar tu semestre ¿sí o no? ¿sí o no? ¿y qué pudiera decir la irrealidad? que no apruebes el semestre ¿sí o no? pero tú estás trabajando para una realidad intentando evitar la irrealidad ¿sí o no? ¿qué pasaría si por más que evitas la irrealidad entras en ese proceso ¿qué tendrías que hacer? si llegaste a una irrealidad ¿cómo puedes pasar a la realidad? ¿cómo lo harías? tienes que buscar algún factor algún elemento que te proporcione entender que tienes que pasar de una zona a otra de una zona irreal a una zona real y la idea de la realidad virtual es precisamente esa que tu cerebro entienda que tienes que estar entre una y otra dependiendo la cual sea la más placentera para ti ¿y cuál sería la más placentera? aprobar tu semestre ¿sí o no? esperemos que así sea y te deseamos el mejor de los éxitos ¿vale? ¿quién más es de la UDG? levanten la mano ok ah como que trajeron porra a ver, espérame por ahí andamos ah a ver, levanten la mano los del tecnológico de Pinotepa de la ciudad de Oaxaca del estado de Oaxaca ándale pues uno ¿de dónde más nos visitan? UDG Pinotepa ¿de dónde más? ¿de acá? UDG también ok ¿de este lado por acá? ¿cuándo? ¿cuál dijo? UTZMG Universidad Tecnológica de ¿cuál? ah de la Metropolitana de Guadalajara muy bien gracias ok entonces entendemos cuál va a ser la realidad en contra de la irrealidad entendemos cuál es el término entonces o la función en sí que tiene el poder trabajar con la realidad virtual sí de este lado correcto vas entendiendo perfectamente el concepto de la ponencia acaba de decir o tomas la píldora roja o tomas la píldora azul ¿se acuerdan que les pregunté si han visto la película de Matrix? ¿recuerdan esa escena? bueno es correcto lo que nos acaba de decir ¿de dónde nos visitan? de Puerto Vallarta ¿alguna institución? ¿el CUC? ajá es UDG ok muy bien bien o sea vamos entendiendo como tal el concepto y eso es bueno ahora tocamos ya la parte de la realidad virtual y hace rato les comentaba pero viene la parte de la realidad aumentada la realidad aumentada como tal son imágenes objetos o alguna otra opción que pueda estar incrustado en un entorno físico algo generado a través de algún medio de cómputo de algún medio informático pero que se incrusta directamente a un entorno físico y ahorita vamos a ver por qué hay una diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada bajo esta ideología esto es lo que nos estaría proporcionando como una realidad aumentada tenemos un entorno físico y a través de un medio informático como lo puede ser una tablet o un smartphone podemos mandar llamar algo generado dentro de lo que es el mismo equipo para poder incrustarlo en un ambiente físico real lo irreal con lo real entonces bajo esta misma ideología y esto va para todos los caballeros presentes están entendiendo hacia dónde va la realidad aumentada que podemos cambiar el curso de lo que tenemos en el mundo físico si bueno pues entonces bajo esta misma parte yo les digo esto muchachos es lo que ustedes desean tener en su mundo de realidad aumentada desgraciadamente cuando vemos la parte de lo que tienes en el mundo físico pues obviamente no es nada que ver verdad pero bueno tengan tengan por seguro que va a llegar un momento en el que tal vez algún día lo logren alcanzar pero bueno mientras no muchachos no se me desanimen porque al final de cuentas pues es parte de la experiencia de la vivencia y pues ni modo ok cuál es la diferencia entonces entre la realidad aumentada y la realidad virtual número uno pues que obviamente se van a percibir y se van a interactuar en un entorno aumentado generado por una computadora hace rato yo les comentaba la realidad virtual es aquel escenario virtual generado a través de algún medio informático y me dicen pues si una computadora es correcto y hasta ahí queda la realidad aumentada es la combinación de lo que tú has generado dentro de un medio informático es decir dentro de la misma computadora pero eso lo sobrepones sobre lo que es un mundo físico real era la parte que hace rato estábamos viendo con la imagen y bueno esto es un breve ejemplo de cómo podemos ir trabajando la realidad aumentada para todos alguien ha desarrollado aplicaciones móviles aquí por acá tenemos ya uno dos tres ok para la gente que ya ha desarrollado aplicaciones móviles una de las mejoras que son el trabajar con aplicaciones móviles es incrustarle directamente algo de realidad aumentada a qué me refiero no es nada más el trabajar y el dejar una simulación tenemos que empezar a meter algunos elementos interactivos que me proporcionen o que me sean útiles cada vez que yo pueda salir al exterior y necesite una información de preciso momento de primera mano aquí la parte interesante como lo están viendo en la imagen es que a través de una aplicación creada para lo que es la realidad aumentada puedo estar obteniendo información de lo que es en mi entorno y de ahí partir para poder saber para saber cuál es la mejor forma de poder estar interactuando con mi entorno recuerden estamos hablando que bajo una ideología de Matrix hay que tener en cuenta todo lo que tenemos en el entorno y la realidad virtual junto con la realidad aumentada me permite tomar este tipo de situaciones entonces para lo que viene siendo el ejemplo de Matrix junto con la realidad virtual y la realidad aumentada podemos decir que tenemos una serie de elementos que van a estar junto con nosotros interactuando de manera irreal pero para la mejora de tu mundo real se entiende tienes algo irreal que va a mejorar tu mundo real lo acaban de ver ahorita con la última imagen como es posible de que de tu mundo real puedas sacar información utilizando algo irreal algo generado por una computadora algo desarrollado por un equipo de cómputo y prácticamente como podemos entender esta parte tenemos número uno las ya famosas gafas de realidad virtual número uno número dos guantes hay guantes que ya también son expresos para poder ser utilizados en lo que viene siendo una interacción con un mundo de realidad virtual después ya también tenemos trajes los cuales a su vez utilizan sensores y estos sensores me conllevan a tener una mejor experiencia de realidad virtual esta es la forma en como se compone unas gafas de realidad virtual las cuales pueden estar ojo constituidas de dos formas todas aquellas que puedan ser conectadas o que pueden ser manipuladas a través de un equipo de cómputo como los Oculus Rift como los HTC Vive pero también vienen aquellas que fueron diseñadas para poder cumplir con una forma de expresión a través de lo que son teléfonos inteligentes todos utilizan un teléfono inteligente aquí o alguien no utiliza un teléfono inteligente seamos honestos digo está bien no hay problema levanten la mano quien no utiliza un teléfono inteligente levanten la mano allá atrás si lo levantó no de veras no ah caray ok bueno tenemos excepciones y ahorita vamos a checar cuáles son esas algo así es como podemos ir checando la experiencia de la realidad virtual con lo que son las gafas con lo que son los guantes y de igual manera con lo que vendrían siendo las prendas los chalecos que también me proporcionan una sensación y aquí está la parte que podemos utilizar si saben lo que es esto no son las ya famosas google cardboard el costo de esto es aproximadamente de 100 pesos según ajá el único pequeño gran detalle es de que esto que está aquí es de un material muy frágil en pocas palabras esto está hecho con cartón si por eso son prácticamente baratísimas cumplen con la función la otra desventaja que tienen cuál es no puedes poner un smartphone mayor a 5 pulgadas ok eso es otro limitante después siguen las Gear VR de Samsung es prácticamente lo que tenemos acá con las Google Cardboard con un diseño más estructurado con un diseño más resistente cuál es el problema que no son nada baratas en comparación a estas no son nada baratas si andan a prox andan a prox de unos 4 o 5 mil pesos y digo como para poder decir ahorita voy y las compro como para poder estar cotorreando un poquito elevado el precio después tenemos las Playstation VR esta es una de las grandes promesas que se esperaban desgraciadamente no está cumpliendo con la funcionalidad porque al final de cuentas es un poquito el precio elevado andan aproximadamente sobre van a estar sobre entre 8 o 9 mil pesos y obviamente una de las grandes limitantes es de que las puedes utilizar pero única y exclusivamente para la consola del Playstation entonces es bueno para los gamers sí pero si quisieras probarlo por otro entorno ahí ya viene una limitante ok después vienen las famosas Oculus Rift que prácticamente estas fueron las que dieron el boom para poder entender o para poder experimentar lo que es la realidad virtual aunque también no son nada baratas las Oculus Rift aproximadamente deben de andar sobre unos si no mal recuerdo entre 12 y 13 mil pesos ok y eso independientemente de que vas a necesitar forzosamente de mínimo como unos 4 o 5 mil pesos para poder comprar una tarjeta de gráficos decente para poder instalar dentro de tu equipo de cómputo y pueda funcionar este dispositivo y por último tenemos el HTC Vive que es supuestamente lo mejor que se pretende tener en el mundo de realidad virtual y cuál es la diferencia entre este y el Oculus Rift número uno este va a estar aproximadamente como en unos 17, 19 mil pesos un poco más elevado número dos te permite te permite tener una serie de experiencias con mayor calidad que el mismísimo Oculus Rift pero también así mismo te va a demandar una tarjeta de gráficos excelente para poder trabajar con esta además que la parte interesante ya como tal viene con un kit completo de sensores que pueden ser colocados en partes estratégicas en un espacio que no sea que les gusta menor a 4x4 para poder tener la experiencia junto con los controles que prácticamente te permiten tener la interacción en el ambiente ok a lo mejor es un poquito más caro pero vale la pena y bueno por mi parte muchachos sería todo alguien tiene una pregunta de lo que acabamos de platicar porque a final de cuentas todo lo que tenemos a nuestro alrededor cuenta y dependiendo la manera en como tú lo quieras ver será tu realidad o será tu irrealidad sean ustedes los jueces de que es lo que va a pasar en su entorno sean ustedes los que quieran desarrollar los que quieran crear los que quieran innovar y si fuese el caso sean ustedes los que pretendan que este país sea mejor todavía y sobre todo con este tipo de tecnologías por mi parte es todo muchas gracias muchachos que tengan bonita tarde ¿tienen alguna pregunta?